Hola. Hola. ¿Qué tal gente? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Qué está pasando acá? A ver. Yuta en Gear 0. Hay un pato con una galera. Hay un cerdo con una armadura. Y un montón de botones. Ah, no sé cómo se escucha. ¿Cómo se estará escuchando esto? A ver. Bastante bien bajo. Normal. No sé. Pareciera. No sé. Nunca tengo una escala bien de eso. De cómo es. Uy, tengo poca agua. Me olvidé de llevarla a enfriar. Upsi. Y no huele bien. Bueno. Hay que aguantársela. No sé qué está pasando, pero este soundtrack me gusta. O sea, ya empezamos viendo. Mirá vos. Si cliqueo afuera, deja de sonar. Bueno. Realmente no quiero bajar de volumen. Me está... Me está aturdiendo a mí solo. Así que por las dos lo voy a bajar de acá nomás. De mí. Será el vertario. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué dice? ¿Qué dijiste de los impuestos? ¿Qué le pasa a la cámara? Porque está en un lugar distinto cada vez. Porque yo la muevo cada vez. Si no me gusta en ningún momento. Eso puede ser uno de los motivos. Estoy dando de calor. Pensé que no lo iba a necesitar, pero realmente... Cerrás esta habitación y te morís. O sea, es tipo... Tengo que tener aquello cerrado. Que es de donde venía un montón de viento ya de por sí. La ventana. Y como llamé. Y la puerta también. Que condensa más el calor al final. Es como si taparas, no sé, todas las rendijas de tu computadora. Al final se quema. Como yo. Así que bueno. Necesito ventilador. Perdón por el sonido. Pero si no es que me muero. No sé. ¿Qué quieren? ¿Que me muera? ¿Que no haga directos? Bueno, vamos a empezar. Que si no. Estoy hablando estupideces. Yo diría normal. El estado no tiene que existir. ¿Qué? Yo no dije eso. Eras nuevo en los juegos de estrategia. Los enemigos traen menos daño. Regeneran toda su salud. La recarga de habilidades se reinicia tras el combate. Cierta experiencia. Los enemigos se infligen más. Los mareadores regeneran 50 tras el combate. La recarga no se reinicia tras el combate. No sé qué implica la recarga de habilidades. Esto sí sé lo que implica. El jugador experimentado. El enemigo más daño. Los mareadores no regeneran salud. La recarga no se reinicia. Bueno, eso ya. Igual. Tampoco. El enemigo más daño. El enemigo más daño. El enemigo más daño. Es muy chiquito los subtítulos, ¿no? Ay, gracias. Tamaño de los subtítulos, un poquito más, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Ah, está bastante mejor. Tu puerta abierta para la noche. Confíjame, no estoy asombrado. ¡Cállate la mierda! No sé si me cae mejor el pato. Ok, Vormin. Ya escuchamos un... Q para un panorama. ¿Panorama en qué sentido? No entiendo. Bueno. No puedo agarrar nada. Me acerqué a... ¿Cómo se llama? Me acerqué a una persona. Un cadáver ahí. Me acerqué a estos hongos. No parece que puedo agarrar nada. Ay, con Shift también cambio las cosas. Ok, con Shift y con Tab. Cambio de personaje. Quería sprintar o algo, pero parece que no. Voy a apagar la linterna. Ser sigiloso con el click. No sé por qué. Jackpot. Tenemos un poco de metal de metal, Bormin. Oh, wow. Chatarra. Todo lo que puedo agarrar de todo este quilombo. El aire piensa como mutuentes. No solo a todos mutuentes. Stalkers. Muscles. Buena, mucos. Mezco. Con los Stalkers hay arco. Con este arco hay arco. Tocando el tiempo para los esquizos. Están cerca. Están cerca. 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 Cerca, cerca. Combate táctico. Por turnos. Cada merodeador. Ok, sí. Hay dos partes. Es una especie de mundo abierto, solo que no. Dos puntos de acción. Algunas acciones como disparar o correr. Tu turno termine. Bueno. Tricky, tricky. ¿Puedo cambiar de bicho en el medio? Wow. Gracias. ¿Qué trama tenés? ¿Qué es eso? Agijoneadora. ¿Para rotar la cámara? ¿En qué sentido? Ah. Ok, ok, ok. Año 4 crítico 7. Año 5 crítico 8. Bueno, supongo que. ¡Fuera de alcance! Ok. Bastante choto tiene el alcance, no sé. Lo dejaría pasar, la verdad. Voy a dejar pasar el turno. Voy a esperar que... A ver qué onda. Cortura baja de una bonificación defensiva de un 25. Mientras cobertura total, un 75. Flanqueas una posición, se cancela. Es alerta a una unidad. O no. Esto también, me imagino. Esto ya es, eh... Sí, los dos puntos. Pero no llego a dispararles. Bueno, a este sí. Contar cambio de objetivo. Bueno. Ah, porque éste tiene la ballesta. Al revés los tendré que haber puesto. Vale, da igual. ¡Ja! Ahora sí. Tranquilamente, además. ¡Pum! ¡Elimigo ha pillado a Borming! Oh, no. Me imagino un problema. ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Gulls! ¡Tengo eso, Riot! ¡Nice! Nunca he visto ghouls tan cerca del sur, justo en nuestro territorio. No me gusta. Estaban hablando de ghouls. No sé qué mierda es, pero... ¡Ey! Twitch me dio puntos hasta cuando no estabas en directo. De esa forma creo que sí voy a ganarme mandar a... Oh, no. Parrilla. Daño crítico adicional. Ah, es un módulo. Oh. Mejoras de arma. Quiero sprintar. Me siento muy perdido. Objetivo regresa al arca. Ah. Además, el pájaro de metal está marcado como algo importante. Así que a ver el avión. No. No. Estas cosas de una vez. Estaban llenas de ghouls, ¿verdad? Uff. Los antiguos sabían cómo construir grandes piezas de arca. Estaban fuera. No. 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 pero es poco probable que me quede con este juego también qué lástima o sea ya de ahora siento que va a ser larguísimo pero muy largo y muy molesto además no sé la la forma de darme misiones de excom me gusta más por ejemplo que simplemente que es esto te me estás tirando igual cuánto voy 10 minutos me podría callar la verdad no puedo tener idea de lo que va a ser un juego en 10 minutos hay que ver no puedo pasar por el agua que puedo hacer que qué carajo necesito mapa de verdad no esto donde estoy esto no sé si es por donde viene yo correr a mira me obligado que estaba con la que está el tema este de la linterna que no sé no puedo correr no puedo saltar además hay mucha gente diciendo que se parecía a los fallos originales entiendo por dónde van los tiros pero no sé a ver ok hay más gente a ver hola goles no me gusta el look de ese grande uno tenemos que ser negros ok aquí es el plan nosotras las luces luego agregamos el agua y vamos alrededor de ellos Calaveras rojas. Los enemigos con calaveras rojas son demasiado elevados para tu equipo y te matan. Quita a los enemigos con calaveras y explorar la zona para encontrar enfrentamientos a la altura de tu equipo. Voy a romper a sus pequeñas manos de sus brazos y romper a sus ojos hasta que se mueren. El tránsito es demasiado agresivo de golpear. No hay nadie que era un Stalker. ¿Puedo ir a los Stalkers? ¡Los pueden! ¿Dónde están? ¡Ark no es tan malo! Jajaja. Buenísimo. ¿A dónde estamos yendo? ¿Dónde estoy? Puesto avanzado oriental. Aquí evitan varios ghouls podridos. Este hecho no sería preocupante en un lugar apartado como la zona, pero están demasiado cerca del arca. ¡La zona! No puedo mover el mapa para nada encima. La nube la tóxica es densa. En esta zona hay un tiene que despejarse y desvelar sus secretos. Ah, ok. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Un sitio de campamento. Parece que la familia vivió aquí. Vivió aquí. Que sí, curación. Eh, botequín. Coraz fuera de combate, restablece toda la salud. Perfecto. Nada como un montón de esqueletos para poner tu mente a soledad. Jaja. Humor. Ok, se me está trabando la mierda. Permiso, un segundo. Gráficos. Estructura baja, distancia media, sombras baja. ¿Qué más? Post-processing baja. Lollaje baja. Lo siento mucho. Pero esto se ve... Se tiene que ver horrible para que funcione bien, porque a mí no me gusta que funcionen mal las cosas. Hay un caballo atrás. Definitivamente se siente una vibe Google que viene fuera de eso. Así que salimos. Las armas blazing. Es demasiado peligroso. Si somos negros, podemos entrar en una buena posición. Una buena posición nos mantiene vivos. Coloca tu luz. Si te mueves con sigilo, podrás reconocer las posiciones enemigas y matar enemigos débiles aislados con armas silenciosas. Puedo inclinar la balanza a tu favor en el combate y reducir la cantidad total. Ah, ok. A ver, click. Ah, podría separar al cerdo. No. Me encanta. No. No. ¡Escuchadlo! 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 ¡Soy mi espalda! ¡Escuchadlo! ¿Cómo sabe el juego lo que vas a hacer, básicamente? Al cerdo lo quiero acercar a un toque. Que sí que sé de dónde están. A ver, otra vez. No me sean mierdas. Me parece perfectísimo este lugar, la verdad. No tengo la vista con la ballesta. Es más, puede que no se enteren ni siquiera de que estoy acá, por la ballesta. ¿La otra arma es silenciosa? No tengo idea. Bueno, emboscada. Empieza. Si activas esta unidad de entrar al combate e ignorarla te permitirá mantenerla escondida en la misma ubicación para más tarde. ¿Las unidades escondidas pueden ser detectadas en combate si se...? Ok, sí. ¿La otra mierda? No, no es silenciosa. Ah, bueno. Entonces le toca al pato, que no sé ni... Dutz. Se llama Dutz. ¡Oh, no! ¡Me vieron! ¿Me vieron? El amigo te ha oído. Eh, sí. Prefiero que entré en combate. ¿Cómo he girado la cámara? ¡No! ¡La puta que me parió! Ahora llegué de verdad. Ah, con la cuba me giraba la cámara. ¡Mira vos! ¡Qué curioso! ¿Todo bien tocan? Yo no. Yo me acabo de arruinar un poquito la vida. Bueno, me habrá oído. Jaja, el patos. ¡Merecidísimo! Lo tengo por tonto. ¡Que no! 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 Que gente turbia, la verdad. Con esto se juntan. Estaría bueno poder hacerse... Sacarle un poco de zoom al... Al asunto, eh. Digo yo. ¿Qué hiciste, Zarel? Todo mal. Tiki tiki tiki. 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 ¿Por qué? Bueno. No le puedo disparar a nadie. Sin munición. ¡Oh! 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 Bueno, tengo esto, que se yo. ¿Verdad? ¿Cuánto daño hacen? ¿Cuánto daño hacen? Son de humo las granas. ¡Son de humo! Hoy empecé a jugar Half-Life 2. ¡Bien! Bastante bien el juego ese. ¿Puedo dispararle a alguien? ¿Con esto? No. No. Vamos a hacer la cosa de caminar. Este juego parece... Es que parece a propósito. 2 una mierda, eh. A ver. Tanto es gratis es que es muy lindo. Ese es. El 2 es impresionante para mí. Hay cosas que el 1 hace mejor, pero... No sé. Recarga. Otra vez lo dejé vendido. Se va a morir el Borming. Se desangra. Cerca utiliza un botiquín antes de que pase el número de turnos. Ok. Bastante es como en general. Este es Melee. Bueno, la ballesta tiene alto daño, así que... Mirá, mirá. Pum. Chao Melee. Unos uno de nosotros. Te necesito, bueno. Otra vez que cometa la luz. Había jugado al 1 y me parece muy lindo todo lo que hace el Souls al juego. Pero ahora solo tengo la pistola y es doloroso. Está re bueno. La pistola esa es buenísima para mí. Puntos de mutación. Desbloquea mutaciones de combate. Espera, ¿qué decía lo anterior? Ah, sube el nivel. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Ahí está muerta. No importa. Ah, el humor. Pregúntame qué... ¡Vamos a abrirlo! ¡Hapa! Las suyas coberturas empujan enemigos Esa es la pena en el mercado negro Me gustaría saber lo que estoy haciendo... Le dicen el chiste, ¿sí? ¿Viste? La verdad ¡Dale las bolas llenas! Les puedo mejorar, ¿cierto? Probabilidad crítico... Menos 25 de precisión... No... ¿Por qué iba a perder eso? No sé... Ah, debe ser una... Sí, ok, no importa Es un poder tipo específico, no es el tiro normal Aumento la salud de manera permanente... De una... ¿Qué más? Acción tras correr... ¡Gracias! Pero muchísimas gracias, es importantísimo eso... Para el tanque, sobre todo... Hmm... ¿Cuántos botiquines tengo? No dice... Tipo, no... no sé... Esto es... Esto es... Ah, acá arriba... Ok... Uno me queda... Está en el... Ah, mirá... Estoy tapándolo... Ahí está... Ahí creo que no tapó nada... Un detallito... Estaba tapando los... Los recursos... Me había olvidado de mirar si es hard... Tenía algo... Tipo, si había cosas... Que tapara con el... Con la cámara... Después voy a jugar a otra cosa... Y voy a tapar algo ahí... Pero... Tú lo hiciste a nosotros... Hmm... Cuando el agua se desplazó... No dijiste nada... ¡Oh! ¡Sí! Críticas... Cuando la plaga se desplazó... No hiciste nada... Cuando los nukes se desplazó... No hiciste nada... ¡Ja, ja! ¡Sí! Al menos eso es lo que dice... Lo otro dice... Pero... ¡Jerup! Estarás feliz de saber... Que, despite tus errores... La vida resta... En un pequeño... Settlement alto... En un río agregado... Las personas... Están viviendo y viviendo... Nos llamamos... El Arc... El Arc... El final de la humanidad... La humanidad... En un océano de caos... El cortorhead... En estas estrellas... Llegamos aarnos... En crear una nueva civilización... En las ruasas del pasado... Con la guORDancia... Nuestro líder... El El 절... El El 절... diele nos dice... Éramos segura... As long as nunca lassen... Porque... Se� deine belleza... LA ZONE... Isla... El A current... No streaming... un grave más grande en el planeta, llorado con tu monumento crumbullo, tu hubris y arrogancia lo que el antiguo no quiere decirnos es que nuestra comida y las usas de agua están corriendo peligrosamente bajo por eso es lo que se basa en Stalkers, aventuristas que van a dejar el arc, exploran la zona y escavengan por recursos preciosos que valiente llamar a la gente a la gente esta que busca Stalkers los Stalkers tienen que ser más que humanos eso es mi, Mr. More Than Human, a.k.a. un mutante me veo raro para ti, pero hey, te veo raro para mí, así que dejemos eso si los Stalkers vuelvan de la zona vivo, el arc sobrevive otro día si los Stalkers no vuelvan, el legado de la humanidad será perdido por siempre al menos, eso es lo que el antiguo dice como el título que está pasando te veo raro para mí, me siento lo que si los Stalkers van a subir en esta zona suena casa pero ahí vamos yo no sé espere hay dos gulles que escondentaban de ahí tengo que buscar una ronda de nuestro elevador ¿Cómo así decís? Te vas a llevar una decepción Que pena, si le hubiésemos llevado esto Delta nos habría hecho el descuento que había prometido Hay una máquina de chispas todavía operativa al oeste de la serpiente de hierro, en medio de toda la chatarra Uno de esos aparatos que servía para fundir cosas y luego unirlas y desarrollo Nosotros tenemos suerte de la mala, una maldita pana de Gulli salió de las ruinas y nos obligó a retirarnos Los boxeos vienen, nos matamos a todos Que para que me salga del rango Gracias ¿Qué tenemos aquí? No sé, déjame... Viscera elegante Viscera táctica usada en el conflicto encubierto conocido como póker Este elegante artículo reduce el brillo, otorgando su portador una bonificación al alcance Bueno, al oeste, o sea más allá Según entendí había un... Había una soldadora Y hasta ahora cuento tres enemigos No sé qué tan buen lugar de escondite es este Mejor me voy de adentro de nuevo O allá atrás de este auto No sé qué tan buen lugar de escondite es este tampoco No me gusta ningún lugar, la verdad Pero supongo que el juego quiere específicamente que haga esto Me puedo escapar de esta mierda y listo A ver, no debería dejarlos entrar Ese es el punto Que sí, que sí 50% no me gusta una mierda, honestamente A ver 75% Es bastante mejor ¿Por qué aquel decía 100? Ah, porque si me movían No O podría tirarles una granada de humo Nada, ¿pa' qué? Bang MHHGH7, gracias El enemigo te ha oído Falta aquel tarado A ver, acá me van a ver Y acá le voy a pegar un escopetazo Básicamente Ay, a lo mejor Sale crítico, pero No creo Bueno, con este movimiento estoy bien Hola Bienvenido al conocimiento, compañero Buenísima Solo que ahora me va a disparar muy fuerte Porque tiene Tiene la ventaja Así en general Tiene bastante ventaja Acabas de decirme Get the fat one ¿Qué te pasa, amigo? Aquel tiene que recargar encima Espero que haya una habilidad en algún momento Para que la recarga sea automática o lo que sea Bingo, stone cold Ahora Bormin se puede acercar Oh, podría Preocuparme por aquel Que en algún momento me va a franquear O podría matar a este de una vez Tipo ya mismo Es más, ahí lo flanqueo y todo Eh, sí, voy a confiar Total Oh, no Pero si no No tenía una habilidad Yo de Bueno Bormin al piso Como siempre El fat one Sí, el cerdo No tenía una habilidad De hacer eso Bien, no es con otra Ah, mirá Correr y disparar Mirá vos Qué curioso Muchas gracias, videojuego A ver Qué tortura, Bormin No puedo resetear el turno Autoguarda 14.57 No, esto es de hace 5 minutos Dejame de joder Dios, qué mal Vale, maté a Bormin otra vez Qué problema Eh A eso le digo Promovimiento Dicima no puedo acercar a Dudes De ninguna manera Ahora menos Ah, recargué la Otra mierda En vez de la que quería Bueno, chau Lo siento Ay, Dios Qué mal Tres turnos Dos tarados Qué sé yo Se puede, ¿qué no? Mirame Fuera de alcance Mirame Tiros de reacción Eso no No lo había notado Overwatch Overwatch Ja, casi, bro Bien Serena a tu derecho Sí Sí, me podría haber acercado Menos mal que somos todos tontos acá Está pegada a 4 Perfecto Porque te vas a morir Muere en este turno Menos mal que en este turno Gané Gracias Gracias Ahí tiene esto por un momento Mira, antigua Ojo Ojo Fólame Estos ghouls están llegando mucho más cerca a la arca Mejor entrar en el elevador rápidamente y ir a la pared Sí, eso No hay guardia En el ascensor Debería haber un par de personas Mirando el maldito ascensor Overwatch Como el juego de Please I can't even Say No Overwatch Como el El poder Del Ed's Com Quiero jugar Ed's Com Realmente No quiero jugar No tiene un segundo para perder. La misión es demasiado importante. Nuestra misión, dice, es un hombre. Y ese hombre es Hammond. Todos en el Ark conoce a Hammond. Respecí a él. Él es nuestro líder, el líder de la zona. Va más lejos de la zona que alguien más. Levanta las máquinas que nos ayudan a sobrevivir. Él sabe cómo mantener esas máquinas a correr. Cómo arreglarlas cuando se caen. Hammond mantiene el corazón de la Ark. El líder de la zona que nos ayudó a hacer es que no se... Wow. Siempre jugando lo que no querés. Es que no sé. Yo juego esto y a lo mejor no están... Estoy probando. Qué sé yo. Pero juego esto y me acuerdo de Edcom que me gusta más por tal o cual cosa. Y el jugar Edcom al final. Él dice que Hammond tiene una cabina remota en el norte que podría dar algunas claves de su local. Me y los Ducks nunca patrocinamos así antes. Pero sí, siempre parece que estoy jugando lo que no quiero, pero es que lo que estoy probando me recuerda a otras cosas. Y quiero ir a jugar esas cosas para sentir lo mismo otra vez. Pero cada vez que abro el Edcom me aburro después. Pero lo tengo instalado igual. Así que no sé qué hacer. El arca. Por fin. Hice la misión. Gané. ¿Esto es así? Mirá vos. Qué bonito. Reparaciones. ¿Quieres saber cómo esto se va a bajar? Por el precio correcto, me aseguro y me apagro tu tira. ¿Túas preguntas? ¿Qué necesidad de insultarme así? ¿Qué es esto? ¿Piezas de arma? Sí, tengo nueve. Agujereador. Cañón de gas llamado así, debido al tipo de daño que suele provocar, disparo a unos proyectiles enormes. Lo que le falta es utilizar, lo compensa con potencia. Derriba a la mayoría de enemigos. Pongo una mira. ¿Qué más? Daño crítico, probabilidad de quemar. Podría ponerse lo a la ballesta. Sí, se lo voy a poner a la ballesta. Perfecto. Ay, no le puedo poner visores. Wow, qué mala onda. Agujereador de Sephora, como la mina esa. Nunca supe cómo se escribe. ¿Eh? ¿Eh? ¡Muy bien! Guarda de brífetina de Iridia, al anciano. Iridia. ¡Forra! ¿Sabes la dril? Ah. Los atacadores quieren la guía que los mantiene vivos. Yo, Iridia, ofreo la guía. Oh, mira esa arna allá al fondo. Hay una regla. No nunca, nunca, nunca pulgas mi cadena. Si pulgas mi cadena, me enviaré tus ding-dongs a un wolf. ¿Tienes eso? Es hermoso. Feliz de compra. ¿Qué le pasa señora, por favor? Que era nada acá en Molotov, que era nada. Botiquines. Eh... Sí. Cañón de tubo. Y una mira. Ay, bueno, puedo comprar nada más. Ya está, me quedé sin plata. Chao. Adiós, ahora. Parece que son todos forros acá, no, no hay caso. Qué actitud de mierda. Me rindo cuando pienso que mi cintiobro molés mierda, decís que está bien, y cuando intento hacer que eso, tal vez otro. Ay, lo siento. ¿Por qué comprende? Punto de artefacto. Tiempo de sangrar al equipo. Esto es tapiola. Sobre todo si sigo matando al... al cerdo. Espacio de granada adicional. 20% de descuento en la tienda de Eridia. Oh, mirá, qué bien, ojalá hubiera entrado acá antes. Estaban en orden por algo. Insangrado. Chao, suerte. Listo, no hay más, el anciano. Wow. Este señor está usando bastantes recursos. Después de tus viajes... Es muy evidente, ¿no? Pero... Y te ofreceré algunas guías. Quizás una historia... ... para ayudarte a convertirse a ser sabroso... ... y fuerte. Pero para lo que debe costar mantener este lugar... ... este señor se ve como si estuviera usando muchísimos recursos. Adiós, stalkers. Ya está, no tengo nada mejor que hacer. Me vuelvo. Me he perdido, ¿por qué he perdido? No tengo nada me hacer my nearer, pero... Pero bueno... Gracias por hacerme indicando algo picante. ¿Por qué no está curado el cerdo? ¿Era tan difícil curarme al cerdo cuando íbamos al arca? Ah, acá arriba dice cuántos puntos. Sí, señor Elder. Llegamos a una misión de suicidio, señor. No hay nadie que te matara pero yo ahora. Cierra la boca y continúe. Te digo, Borman, no hay un fin de fin en esta historia. Los Stalkers no tienen enemigos. Nosotros nosotras, así que miradme de vuelta. El título en la cosa. No sé. ¿Qué es esto? Wow, wow, miradme esto ahora. Debería haber caído. Mira este símbolo en el lado, es como una estrella. No hay nada más para investigar. Mira, ahí atrás hay algo. Para estar cerca del lugar donde vive la persona con más conocimientos mecánicos. La buena noticia es que hemos llegado a la cabina de Hammond. Y... La buena noticia es que hay dos malditos que se acercan el jointe. Nosotros tomamos todo, pero no hay secretos. ¿Dónde están los secretos? Los que en el norte encontrarán a Hammond y agarrar los secretos de su cabeza. Hammond nos dirá lo que es para el maldito. El maldito es para nosotros. ¡Todo esto! ¿Cómo se supone que haga esto? A mí, mira, gente. Si es que me acerco y me ven. No sé, y aquel tiene 10 de puta vida, ¿no? Me voy a acordar hasta mañana de eso. A ver. Ay. Me dolió algo. Un par de cosas me dolieron cuando pasó eso. Hacía emboscada, ya está. A ver, tengo una unidad. ¿Te imaginas la gente que esté preguntando? Ey, ¿por qué ahora estoy moviéndome por turnos? A ver. Ah, déjate de joder. Ah, que se quede. Bueno, esto no me descubre. Se queda poquito. Me puedo acercar a... A cagarlo a tiro. No sé cuánto, cinco. Ok. Guardia. Overwatch. ¿Qué carajos es ese ruido? No, 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 no. Overwatch. ¿Por qué lo ven? ¿Por qué lo ven? Estaba fuera de... Tengo objeciones. Pero bastantes objeciones con esto. ¿Qué carajo pasó ahí? Estoy buscando excusas para usar el... Old fellow Ah ¿Quién mierda me explica por qué carajo lo ven al cerdo así? Curar borming, dale Encima no tengo balas Qué bien, cómo me gusta Buah, por una... por un tile de mierda, no... no sé Ah, qué susto Hola Sí, hay que aprovecharlo ese monto, es que si no después, no están más Ouchis Bueno, se me murió el cerdo otra vez Bastante normal, solo que ahora no lo puedo... No se murió Solo que ahora no lo puedo salvaguardar, o sea, estoy un poquito más complicado ¿Cómo carajo lo mantengo vivo? Tiene uno de vida, se va a morir Que se va a morir Y encima de este me está poniendo una guardia, dos guardias Genial Vamos a traerle las guardias, por ejemplo Así Oh, wow, cuidado, alguien se mueve Ah, jaja, saludos Ah, jaja, saludos, lo sabía Ok, hacemos eso, qué más Matamos al chamán, que seguro que puedo Matamos al chamán y me quedo con el cazador al lado No Me busco cobertura de verdad Que normalmente podría mover en un juego de verdad, podría mover el maldito coso Pero acá no, no se puede Ahí está, sí se puede Bueno, resulta que sí se podía Otro de la casa, qué onda Vos, ¿puedo meterme? Dios, qué raro, moverlo con Wasp Pero bueno Es que en todos lados hay dos personas No puedo No puedo moverme una cobertura que no me Que no me deje totalmente expuesto ¿Quién me está flanqueando acá? ¿El carnicero? El carnicero me chupa un huevo Bueno, allá atrás me están flanqueando aquellos, pero Ok, sí Es horrible esto, eh Bormir está en el peor lugar del universo Pobrecito Acá atrás quizá Acá atrás está bien Sobre todo si hago así Notaciones se bloquean tras usarles necesitan cierto número de muertes enemigas Ah, mirá Se carga con eso Porfa Aquellos van a disparar nada más A lo mejor me flanquean Pero Ahora están Acaban de gritar que van a dispararle al pato Lo cual me parece correcto ¿Por qué? Porque tiene más vida nada más No por el pato o por como sea Ves, está vivo Entonces yo puedo hacer ¿Qué? ¿Esto? Y esto Tranquilamente Uno menos No tengo No Me gustaría tener la ballesta Esto es un flanqueo, esto no Odio mi vida, en serio Bueno, eso también es un flanqueo ¿O qué no? ¿Dónde moriste? ¿Qué le pasa al otro? Ups No, 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 está feo eso Bueno, la idea es que lo toque, ¿no? Lo que lo cubre directamente No tengo idea de cómo funciona Bueno Da igual Alternativas no tengo Ay, nunca te rindas Ay, nunca te rindas Ay, qué paja esto Dice Serio Qué paja me da este juego Pero ahora sé que hay refuerzos atrás A ver O que debería Supuestamente, quizá ¿No? ¿De dónde viene esta gente entonces? Que sí Que sí, que me alegro Socio, compañero Acá estás Perro de la zona No sé si es un perro, ¿verdad? No me di cuenta No sé si es un perro, perro Pero Chao Cabañada el tonto este Tiene dos tontos atrás Así que Lo que habría que hacer en realidad Es tener miedo Y sobre todo darle al chamán Pero cagarlo a balazos Al chamán Porque el chamán Tiene la mierda esa El El cuerno O sea Es quien me delató Incluso A ver ¿Qué otra alternativa tengo? O sea, en estos dos Hay uno más por allá Tipo Lejos Si este llama Vienen tres Es una cosa Primero voy a guardar Porque puedo Segundo No te han detectado No te han detectado? Que bien No chamán Buenísima Dame el otro Dale ¿Por qué cuatro? Es que esto es Mucho riesgo La idea no me gusta No sé Muchísimo riesgo Vale, dale Tienes que Ya sé Perfecto Óptimo Óptimo Oh no Vormin Ah, menos mal Ya está Ya está Hice lo que tenía que hacer Un juego Que no es Everspacer Au No pueden llamar refuerzos Lo cual es Importantísimo Ahora lo que tengo que hacer Es acercarme No morir No se tiene que morir Pobre Vormin Que le va a doler Si no, morirse Este tiene que recargar Pero lo voy a Voy a poner acá La cual es mala idea En realidad Pero bueno Pero hay cualquier cosa Un overwatch Bonito Ay Se puso un guardia Este también Sí Me acabo de curar Viejo Ja Es un amolotodo De una Los va a hacer irse No sé Esto que es una de humo Amigo Amigo Socio F por Vormin Que le quiero pegar Al otro Pero bueno No puedo No me lo puedo permitir ¿Qué te pasa? ¿Cómo te saco de ahí? ¿Cómo lo salvo? Que no me entero ¿Curar? Sí, revivir Ahí está Ahí está Eso te va a hacer mejor Estoy bien Estoy bien Estoy bien No estás en el mejor lugar De todos Compañero ¿Por qué se puso ahí? Es horrible De como lugar Eso Y este está Perfecto Como si nada Tengo Sí Si corro Llego Ahora El crítico Bien Gracias Bueno Ya fue Como si tuviera No sé Un apego emocional O algo Acá ¿Qué? 100% Perfecto Flanqueadísimo Compañero 5D Buenísima Buenísima Dale Va a pegar al otro Porque el otro No tiene cobertura Ni nada Ahora alcanza Me olvido Me olvido los controles Que es normal 25% No es suficiente 50% Está bastante mejor Pero lo tengo que matar ahora Así que mejor que funcione Y si Si le pegás a la pared Pues nada Otra vez Me despegaste Este juego es bastante molesto Eso es Esa es La cabina de Hammond Déjame pensar Eso no es Hammond Pero la estrategia Empieza bien El cazador de allá Es un problema Pero la estrategia Empieza bien No hay que dejar Que aquel Tire la mierda Esa Pero No hay que dejar Malas suertes Ah Me olvidé una cosa A ver No Guardar No Cargar Mi espacio Mis cositas Quiero ver si puedo Creo que podía equipar A estos bichos Con Con ropa Y quiero ver si Inventario Esto El 5% de alcance de armas No, al otro Ahí está Armadura no, ¿no? Es objeto también Molotovs ¿Y vos? No ¿Dos molotovs Al mismo? Nada ¿Cómo la desechas? Ahí está Una y una No sé Si me conviene Quizá en este Destruye coberturas Aparte O sea Puedo ir a romperle La cabaña A Hammond Y al cazador Dejame pensar Eso no es Hammond Dentro Am Con calma Me olvidé curarlo Da igual ¡Pang! Perfecto ¿Pato? Que sí Que ya sé Serena a tu derecho Buenas cosas Ay, si me voy para atrás Para el coso Ay, si te disparo Y ese es el problema principal Y ese es el problema principal Patos A ver Te acerco acá y recargo Y a vos Te voy a hacer No, la otra arma Dios, qué malo Pero no le puedo romper La cobertura Mira, le voy a tirar La molotov Va a pasar exactamente lo mismo Ja Excepto por eso Si, me recombine Porque siempre hago lo mismo Debería ocultarlo O corre y disparar No, porque está el fuego No, me voy a curar Mira Sí Basta la concha de tu madre No me deja Es que no ¿Por qué no me deja? Acá sí A ver Si la idea es romper la cobertura No quiero hacer otra cosa Quiero romper la cobertura ¿Ves? Ahora no tiene cobertura Era eso Todo lo que quería hacer Va a matar a Gormin otra vez Pues sí Y bueno Así es la vida Encima el idiota En vez de buscar cobertura Se muere Tampoco me preocupa demasiado Chate un poco Mira lejos Viva aún, mira lejos Vamos a traerlo de la prepa Antes de que los ghouls lo toquen Eso no es todo mal Debería ser un pequeño Ah, no, atún ¿Qué? Ladrillo de energía del enclave Al equiparse en un arma Dace que tenga una probabilidad De emitir proyectiles eléctricos Porque cuando yo miré Todo lo que se convirtió Increíble lo que los ancianos pudieron hacer Encima se cortan los diálogos No entiendo nada Los ghouls cortaron esta cabina Casi todo lo usado Pero es una buena cosa Los ghouls no pueden leer Ha No entiendo la diáloga Escritó dentro de la mesa de Hammond Me y Doug No somos grandes lectores Pero buscamos respuestas En la diáloga Y solo tenemos más preguntas Hammond escribió Cómo se encontró la máquina de la caja En el cabina Se convirtió que la máquina Se enviara un mensaje Desde un lugar mitológico Tras la zona Donde el Edén Donde todos están felices y seguros Cuando Hammond vea otra máquina caer hacia el norte de aquí Se enviara a su compañero de la caja Para encontrarla Yo cerro la diáloga Aquí está el problema Edén es una historia de la caja Algunas historias de la caja Mutantes creen Así que puedan dormir A la noche Así que ojalá Hammond está a algo O su cerebro se ha roto Y está a matar Un montón de buenos Estalcadores No sé que vamos a ir Ducks tienen que ir al norte Pato de casa Desde que nunca hemos estado Estalcadores Ducks cree que soy Tonto para presionar No me acuerdo con él ¿Y por qué te sigue? ¿Por qué el pato lo sigue? No me importa A algún estúpido Edén Pero tenemos que encontrar a Hammond Y si va al norte Vamos a ir al norte Si va al norte Eso le hace un Certificado de la Universidad A No uno va a ir allí ¿Y qué es con esos dos Estalcadores que le tomó con ellos? Deberían saber mejor Están siguiendo ordenes Justo como nosotros El arc Están restos En un campamento De los antiguos El lugar sirve Para los perros De la zona Por algún motivo Toleran que me acerque A esos lugares De apareamiento Ellos se encargan De los ghouls Que pasan por aquí Y ya los dejo en paz ¿Qué tengo que hacer entonces? Me perdí Está un poco lejos Está bastante al norte Por acá estaba lo de los perros Que si lo dejabas en paz ¿Qué nombre original? Datz Sí, la verdad No lo había escuchado nunca Así que El pato puede subir De nivel A ver Movimiento de manera permanente en dos Podría esperar realmente Sí, lo voy a esperar No voy a usar los puntos ¿Viste qué? Uno Ah, por cierto Listo ¿Qué parte de que habrá por ahí? Hola Hola ¿Quién eres? ¿Tienes Selma, ¿verdad? ¿Tienes un mutante como nosotros En el equipo de Hammond ¿Tienes ganas de dinero? No ¿Tienes que maté tu hermano? No ¿Tienes que maté tu hermano? Y Selma yo soy ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Dux Y él es Bormann ¿Hola? Como el único Dux y Bormann En el arco ¡Vale! Es divertido Creo que me has equivocado Para alguien que le da un Dux ¿Tienes que se acerque a un Dux? ¿Tienes que se acerque a un Dux? ¿Cómo se acerque a un Dux? ¿Cómo se acerque a un Dux? ¿Tienes que se acerque a un Dux? ¡Tienes que se acerque a un Dux? ¡Tienes que se acerque a un Dux! ¡No desde la zona! ¡En la cabeza! ¡Y esa es cuando los Dux nos embruyeron! ¡Ahora de la lucha! ¡Se acerque a un Dux! ¡Ahora de reino! ¡Y acerque a un Dux! ¡Ahora de reino! ¡Va entendí allí que le conectamos al Dux cuando les ades ¡Parece menos lejos! Es tan careful ¿Están tratando de encontrarlos también? Y podemos trabajar juntos. Esto es increíble. ¿Quieres ir más al norte? ¿En el centro de ghouls? ¡Nos van a matar! Muchos de ghouls han tratado de matarme, pero todavía estoy aquí. Así que... ¿Soy parte de tu equipo o algo? Sin ofender, pero no parece tan mutante Selma. Tiene cierto, no sé, como una... Hay como una pequeña diferencia entre lo que viene siendo mis dos mutantes iniciales y Selma en este preciso momento. ¿No? A traer los ataques a Selma, que no parece muy tanque, que digamos. No sé. En lugar de selva, solo moverte. Uy, esto sí. Aparte de que puede aprovecharse de las mutaciones. One of this is not like the earth. Es que es en serio ese tipo. No parece. Si no es por el cuerno que tiene la cabeza, realmente. Pero es chiquitísimo. Es lo que estaba viendo. ¿Viste esas fotos de que los furries machos parecen tipo... Parecen más animales y los furries hembras parecen mujeres con pelo? Esas típicas comparaciones, bueno. Básicamente. O sea, son objetos esenciales. Los objetos no esenciales no se cargan en los furries. A ropa calia e impermeable. Alimentos listos para el consumo. Enlatosos. Deshidratados. Ramitas básicas. Suministros médicos. Nada de mascotas. Nada de objetos personales que no entran en una caja de zapatos. Gotenburgo. Goten... 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 ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde mierda estamos? La mujer tiene que ser como un ser humano, claro. Tiki 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 tiki. No sé ni dónde estoy yendo, supongo que es por acá, porque... No sé, tiene pinta. No creo que queremos a Rodhead por ahí y llamar a sus amigos. Vamos a quedarnos. Ok, viene otro chamán. Dieciséis de vida. Hey, tú en el truco, ¡Mi cara infresil! ¿Ves algo ahí? No, no hay nada aquí. Es la ZOOM. Y par de llamarme a mi cara infresil! ¡Con vueltas! No puedo mirar mi cara en mi cara con el cara. ¡Nivel 5! Voy a buscar a vosotros que se ven y buscar a los intruders. Estúpido Que te ve la gente Menos mal que estoy jugando al Last of Us Entonces no cuentan los Los compañeros para el sigilo Ah, esta armadura, que onda Esto es bastante horrible Ah, ja, 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 que gracioso No sé por qué decidí quedarme quieto en todas las cosas que podía hacer, pero bueno No quería esto, para nada quería esto Dos cazadores Con lo que me había costado uno Dos putos cazadores Y un bot Un robot médico Y bueno Eso Adivina ¿Este es? No, este Se guardó recién, aparte que Puf Me encanta Ok, realmente los tengo que matar Tipo, no me queda otra No puedo darle a volver al arca y listo Mirá vos Pero tendría que volver hasta acá Lo cual no me agrada una mierda Bueno, mi principal preocupación acá es el chaman, como siempre Ok, así que esto no es esposo No es esposo Pasando por un jardín Fantástico Casi Sí, pareciera, ¿no? Sí, pareciera, ¿no? Ojalá me los maten Así como en En este turno Y listo ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Por qué apreté la barra? Este juego tiene unos cuantos problemas Con los controles No sé No me voy ni a tomar en serio esta cosa Este turno Mirá eso ¿Qué se supone que tengo que hacer? No sé Ay, Dios Buena edad Suerte 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 Ay 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 Ok, en serio No me voy ni a molestar Oh, no Parece Es que parece horriblemente a propósito Es que es una mierda FEMOID Pareció escuchar que gritaron female Pero no entendí el contexto y no le di ni 5 de bola Aparte, ¿por qué no hay subtítulos? De De los gritos de los enemigos Me gustaría saber qué carajos dicen Pero a la mitad del tiempo, como son pelotudos con una máscara No entiendo nada Cámara de mierda Mirá, están en fila Menos mal, no sé Casi me matan por eso Es que ya está, no le tengo más respeto a esto Se termino Me cansé de ser buena onda Oh no Oh Ay, casi No, que espero la puta madre con la barra espaciadora En serio En serio Pongo en la nuca Con un milico Cargar más reciente Así se marcan estas cosas Ok Ah Que llego, 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 llego Que no Mirame Soy buenísimo Chao, suerte Ya está, era eso Era más fácil de lo que pensé Mira un arma rota Y ¿Cómo haría esto? Así ¿Qué iba a hacer yo? Ah, darle un arma a esta señora Que no tiene una sola No sé ¿Por qué tiene una sola? Madura Para una sola ¿Qué hicieron todas estas personas? Seguro, creo Quizás la plaga roja Cañó su ciudad Y tenían que evacuar Evacuar o estamparar Por los demás Para ser los primeros Fuentes Dumbos ancianos Jajá La sociedad Dijo el cerdo Parlanchín Con pata Bueno Los cerdos tienen pata Pero que está Está por ahí Corriendo en dos patas Ojalá alguien le dijera Lo Edgy Que suena Creo que Mis personajes favoritos Son los que Los que se hacen los Edgis Pero resulta que La gente nota eso El drama que le están poniendo ¿Los Bobbleheads Van a ser madres De ti Deberías que los vuelvan No puedo El barco Llegué a través del río ¿Y ahora Los Bobbleheads Tienen el barco? ¿Pero dónde está tu barco? Si no te llevas a esos Stalkers ¿Van a ser madres? ¿Van a ser madres? ¿Van a ser madres? ¡Ja! ¡No! ¡No! Polinesauen Ya de una El corre dé disparo Ojalá Ojalá Se llama piro, piro. ¿Hay fuego? Sí. ¿Dónde no hay fuego? Me parece que voy a tener que correr y listo. Qué mal. Qué mal porque no hay en ningún lado, o sea. Es horrible, encima ya hay alguien más. Hay un loot. Igual creo que no salió la policía todavía. Indica lo bien que anda, pero bueno. ¿Ya está? Esto termina el turno, ¿no? Sí. ¿Cómo calmo el efecto de estado? ¿Es esto? Entonces no, me chupa un huevo. Insoportable, ¿eh? Ahí está. Oh, wow. Daño. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Sí, eso, mátame el warning, dale. Total. Con lo contento que estoy con mi vida. ¿Los autos explotarán? En realidad es como los autos explotan. Y es muy gracioso. Terminás causando un montón de cosas que no querés. Dale, dale, vos podés. Muy bien. A ver cuándo me sale un crítico, ¿no? ¡Bolta a la mujer! ¡Aaah! 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 ¡Que bien que lo hacía! ¡Pobre Dax! ¡Te voy a extrañar! ¿Estás peor? ¡Esto es por la Dax! ¡Soy un tarado! Me acabo de dar cuenta! ¡Los jugaron la verdad! un segundo voy a tener que hacer una escena nueva porque no tengo el let's come en ninguna de estas emergencia, mira no, no lo quiero con display bueno, si Black Mesa 1.0 preview, que? a la mierda que pasa? el diseño lunar que tiene el full release, no entiendo mejor cambio hubo la inteligencia artificial de los cosos, de los soldados soldados tienen fuego de opresión, flanquean la posición comunican mejor, usan los lanzagranadas de la MP5, o sea que no voy a jugar nunca más al Black Mesa, listo volvemos y cambiamos un montón de los espacios de combate para usar mejor la inteligencia artificial, reflejar lo que aprendimos desde que hicimos Airbound, no se que es Airbound, pero bueno no creo que sea el juego ese de la Super Nintendo, no? en fin fue muy divertido rediseñar áreas pero esto no es parte del del coso, del raid ah, claro esto es lo de atrás, la geometría está bastante mejor hecha evaluamos el arte también agarramos lo que aprendimos en Zen y mejoramos algunas secciones de... Airbound es una es un capítulo, ok? o es la tierra en general, mira que lindo también, esto es lo que puedes hacer con Sourza, verdad? no se Airbound o es la tierra o es un capítulo de esto de Black Mesa vamos a sacar Black Mesa 1.0 vamos a probar el juego internamente mandar la public beta para más testing parchear la build si necesario y salir, sacar el juego en full llamamos a esto Black Mesa definitiva la 1.5 pero no va a ser un re-reviso o contenido pago después en 1.0 vamos a tomar unos meses para pasar por el juego identificar cosas feas y pulir el arte de la tierra y Zen me gustaría mejorar la workshop organizar eventos documentar todo lo que podamos del motor Sourz y cómo usarlo mejor ¡epa! eso va a ser buenísimo jugar Warframe ahí abajo no, no, no ahora voy a jugar XCOM es que estoy mirando el coso que ganas no jugué Black Mesa nunca más claro no quiero pero no XCOM porque me subió de vuelta acá arriba porque me sube cada vez que cliqueo cosas basta XCOM sí juguemos Hollow Knight o Gris creo que ya jugué bastante de esos dos el Gris le tendría que completar los logros pero no tengo ganas aparte ya puse XCOM ¿no? ya puse XCOM AFTOS CONTERS MOVIES ah mira instalando Microsoft DirectX porque seguramente que no lo tengo PQ14 buen lunes basta de xenofobia uy sí para que ya termina aunque el WIDIN está buggeado en serio tipo no podés mover el planetita ahí no lo grama un planeta y no lo podés mover en el WIDIN no sé por qué pero tipo rompe el juego totalmente y no está arreglado no sé cuando quieras pero un poquito que ahí va a parar sí no sé a ver de qué es mientras abre el XCOM justicia social oh no oh no son capoppers hechos a los extranjeros cuenta de los locales que bardean y discriminan a nuestros favoritos por el simple hecho de ser asiáticos oh no oh no era de era de coso era de las capoppers la puta madre era por los capoppers lo de la xenofobia no es xenofobia es que son insoportables no es por los no es por el capop en sí es por los capoppers no usen fancams es que tengo es que tengo ganas de llenarlo de no sé otros videos a ver pero es que es que se lo merecen después vas a no sé lo del el que se murió ayer vas al el de el de basket mirá hashtag no sé qué no se llama gracias está mal escrito me parece vas a esto en algún lado coverry ponele videos en general bueno justo esto tiene todo relevante pero vas a hashtags importantes de otras cosas no sé del calentamiento global porque no se abrió el excom todavía che cuando juego cuando me toca como me gusta lo un real engine 3 alto cell phone te acabas de hacer sí la verdad pero tipo no eh esto es todo relevante me alegro estoy muy contento al respecto pero vas a un coso importante y de repente hoy es mirá mirá un coso un 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 coreano no me salía un coreano bailando y tipo ¿por qué? oh wow está en ¿qué es esto? está está en una resolución de mierda me parece que hay una de las fuentes bugueadas y una está captando el juego de todas las fuentes oh bueno así funciona no sé a ver opciones que ahora sí opciones video sin bordes gracias perfecto video otra vez esto no esto no ¿qué más? fijar ratón no gracias sí que no le hice nada gráficos me da igual ¿qué le doy? ¿tengo guardados? tengo un guardado tengo un guardado acá de Iron Man ¿qué es esto? 18 de de octubre aparte wow tiene mucho tiempo esto bueno alto streamer profesional ¿sí? ¿viste? un desastre de una me da igual le tendría que haber dado que no me haga el tutorial pero qué sé yo también me da igual mandale normal ¿estamos solos en el universo o no? ambas son igual de aterradoras Artur Seglar oh wow mirá estoy jugando acá los duty y me morí tendría que jugar a los originales alguna vez tengo el stream atrás por lo visto ¿qué suele pasar? porque esto es una especie de reboot no wow una cápsula ¿qué hace? a ver dice se chupa las almas de la gente algo así eso querían los aliens almas no mentira no estoy muy seguro de qué hacen la verdad pero parece ¿no? aparte lo dejan así como al al aire no te explican exactamente pero se quedan los cuerpos ahí atrapados hola comandante ¿por qué este es español? en vista de la reciente incursión extraterrestre este consejo de naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto top xcom se le ha elegido a usted para liderar esta iniciativa para supervisar nuestra primera y última línea de defensa sus esfuerzos tendrán una influencia considerable en el futuro de este planeta le instamos a que lo tenga muy en cuenta durante su labor no me acordaba de esta cinemática buena suerte comandante en serio no me acordaba de la cinemática la habré saltado en serio el primer día la habré saltado y el resto ubicación de la base a ver cómo era esto proyecto de la fundición cuesta un 50% menos los 12 de la interrogatoria se termina distante financiación mensual es como un 30% todas las armas cuestan un 50% menos al comprarla me parece una mierda la verdad este preferiría África o Sudamérica la verdad lo de Sudamérica es bastante turbio tipo los interrogatorios se terminan distante pero bueno lo de África no sé también pero necesito un aumento a 30% qué reacción negativa al español va a estar en xenofobia Sudamérica viste pez no soy xenófobico las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda de modo que es ahí donde iremos te odio hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles gracias strike 1 aquí jefe central son libres de atacar a todos los contactos hostiles de la zona no asuman riesgos broma global que está un poquito fuerte dios que susto si ahí estará bien nunca un botón de guardar los cambios no 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 todo mal tiene que ser todo un problema como me muevo que no me acuerdo botón derecho al ataque vida extraterrestre en la tierra estamos contemplando algo nunca visto en la historia se habrá hecho esto un par de veces ya a ver vigilad los flancos como se jugaba a esto que no me acuerdo este está flanqueado se tendría que mover entonces es que donde sea que lo mueva a este overwatch que más este acá porque puedo y este lo mismo fuá me he habilidado le da una herida y creo que más daño o algo así ay ya empezamos no te querés mover por ejemplo no para qué no tengo botiquín esto lo tengo que matar antes ok jugarlo en difícil es difícil se nota 45 45 45 es más o menos lo mejor que se puede aspirar normalmente sus armas parecen autodestruirse cuando muere el usuario deberíamos mirar atentamente por si hallamos algún fragmento que pueda servirnos para nuestros programas de desarrollo si señor casi el blanco sigue en pie a ver que si no se me muere me olvido que es con el botón derecho realmente puedo hacer esto granada jura 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 que se contengan a la hora de usar explosivos me imagino aunque son sin duda muy eficaces para matar a la no termine también destruyen los artefactos que pretendemos recuperar de los cuerpos no tengo botiquín es solo para que lo tengan en cuenta que habrá dos más a la madre no se me va a morir alguien lo siento si así de tonto tris gata la violencia la violencia con la que abren cosas pues a abrir gracias quiero quiero no estar ciego por ahí no está acá no creo que esté después no me aporta nada de visión y por lógica esto tampoco lo siento compañero está muerto quien hace ese ruido para que no yo pensé que estaban por el otro lado pero ahí están es que no sé este juego tienen tiene de todo tiene una atmósfera muy bonita tiene que es que pasa se me movió no más está un poquito molesto el tema del mouse acá velocidad de desplazamiento a esta ver puedo pegar a alguien 25 no además moverse es una acción asumida no es como no es como que tengo que elegir moverme entonces yo le yo apretó algo le doy escape y vuelve a moverse a que buen diseño de videojuego no no hay blanco disponible bueno los va a ver believe me debería meterme acá seguramente hay un flanqueo y acá es casi o se puede mover acá creo que puedo tirar una granada ahí no no llega lo siento por el cuarto que la verdad se siente mal haber perdido a uno así en la primera misión suelen ser fáciles que pasa si ya sé han matado a recluta walker y bueno haber estudiado si tiro la granada me quedo sin turno este se movió no me voy a enterar que se yo no me voy a enterar que se yo y si lo haces y si lo haces y si lo haces para que te pago ahí está piña va piña va piña va tú 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 por qué no puedo abrir la puerta ah encima está con él 45 bastante mejor así no igual ahora sí la puedo abrir gracias está lleno televisores no sé no me aporta nada guardia dale vos podés que seguro que se mueven que seguro que se mueven ah que no le está dando poderes mentales se movió pero no el que quería get flanked si no porque ibas a dispararle al alguien no ajustando vistas si alguien te tiene que ajustar la vista la verdad a ver no hay que ser mala persona no puedo hacer todo a base de granadas que es este juego y aparte lo mato al otro así que me encanta después es tan tan pero tan complicado me encanta después es un desastre este juego pero un desastre hermoso de los bonitos de esas cosas que que si es que quilombo y como me gusta puedo ir acá creo que ahí estaría muy bien si no hay más aliens acá adentro por ejemplo no no hay ese es el último sí sí es muy el último porque tiene miedo a basta sí pero yo si me acerco me mata bueno matarme no pero me voy a vender bastante a ver ya había puesto guardia un capo menos mal que es tonto y aparte la ruina de la guardia puedo acercarme con este todo está roto no puedo ir a ningún lado todo está roto no puedo ir a ningún lado es que ni siquiera puedo poner guardia con ninguno de estos es patetiquísimo que posiciones de mierda puedo poner con este a ver ir a más atrás o más adelante ahí está no me imaginé obvio daño negativo ese tiene tiro ahora tiene más mirame mira mira esto hola oh no te odio era una apuesta muy fuerte eso ay no el disparo no ha dado que susto como me gusta el unreal engine 3 el mejor motor gráfico de todos cero problemas uno de los tres lo tiene que matar por favor videojuego que me vas a crashear ahora que no eh que te morís gracias ya era hora viejo el que peor tiro tenía además que le pasa que le pasa por qué se traba así cargador vacío cargador vacío ah me acuerdo cuando esto andaba no me acuerdo cuando esto andaba no me acuerdo por qué que 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 razón que motivo me podés dar dios santo todo bien Si esto está frío Incluso está frío O sea Bueno, no tanto Pero Se me murió el juego Tipo Edcom no responde Así Así de fuerte estamos Se me murió el juego Quiero jugar Quiero jugar Un poquito Se cerró ahora Tu culpa de la xenofobia Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo murió el engine Pero aparte El mejor sonido Vamos a intentar otra vez Miremos fancams de K-pop ¿Por qué haría eso? Tipo ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué me haría eso a mí mismo? ¿Y por qué te lo haría a vos? Cargar Que seguro va a eso Que esto tiene guardado Para cada vez que te mueves O sea Qué susto La puta madre ¿Ves? Ese es el último alien Queda ese nomás A ver cuánto tarda En morirse esta vez De hecho Lo voy a hacer mejor incluso Voy a meter acá Voy a clavar un Overwatch Precioso Por lo que sea que pase Voy a pegar un tiro desde acá Porque estoy loco No, ya está Gané Un loot G-S-S-H-G-J-S-G-J-S-G Los laboratorios están expectantes Los equipos esperan sus órdenes Podemos Los laboratorios están expectantes Basta Hace una batalla de carga esto Ok ¿Ves? Este planeta de mierda No se mueve en el WIDIN Que me gustaría jugar a WIDIN Porque tiene cosas nuevas Pero no puedo No me deja Bienvenido a la base XCOM, señor XCOM Soy el jefe central ¿Viste la gente esa que dice XBOT? Bueno, eso Proporcionar apoyo táctico A nuestras operaciones de campo Y mantenerle informado Sobre la situación actual Mis esfuerzos deberían permitirle a usted Centrarse en los problemas actuales Más importantes Y hablando del tema Tenemos un soldado pendiente De un ascenso en el cuartel Le dirigiré a él Ush Soy una cámara Estás hablando de una cámara, socio Estás loquísimo La clase de asalto sirve de primera línea de fuego Es la primera en entrar en combate Y la última en salir Tal y como suena La clase de apoyo ofrece esa ventaja intangible Que tanto necesitan nuestros pelotones Mejoran la actuación de todos a su alrededor El especialista en armas pesadas presta un servicio Investigación Ocho días en una biología Ni en pedo Bueno, me queda otra Comandante, entiendo que nuestras tropas ven priori Que sí Ingeniería Aún nos queda espacio para crecer Pero si queremos ampliar de verdad nuestras instalaciones Tendremos que empezar a excavar bajo la base Por desgracia, cuanto más descendamos Más caro nos saldrá Que sí El botiquín Comandante a control de misión Comandante a control de misión Construimos ¿Qué se puede hacer acá? Porque dirías otro satélite Otro coso de satélites Qué paja Bueno, a ver El juego es básicamente Tener que hacer un montón de satélites Para que la gente no se asuste Y matar a aliens para que la gente no se asuste Porque la gente se asusta Básicamente ¿Qué tengo que hacer esto? No Ah, y dejar pasar los días Un montón de días Lugares de abducción Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda En el hologlobo se indican las abducciones en curso Ves si ves el pánico acá Y lo que te dan Y qué sé yo Ingenieros me vendría bien Pero al mismo tiempo India está asustada Y el dinero Me gusta más Apoyo 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 con un medkit No, mentira El de asalto Que la granada no le sirve Tiene una escopeta Es buenísima la escopeta Es impresionante Es una escopeta que me gusta En un juego que no es un Ah, el sonido El sonido Es una escopeta que me gusta En un juego que no es un shooter O sea, imagínate Prepárense para el despliegue Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez Y tenemos que llegar pronto Y la etiqueta esa de Ay, no queremos aliens Jefe central Al habla Big Sky El equipo de intervención está descendiendo Esperamos sus órdenes Entendido Big Sky Le recibo perfectamente Strike 1 tiene luz verde para el despliegue A ver, si corro para acá Me quedo sin turno Pero Pero los veo Además, este es el de Este es el armamento pesado Así que no tiene que estar tan cerca ¿A ver quién tiene que estar cerca? El boludo con la escopeta Además, muchas escopetas en los juegos Puede ser igual Nadie está seguro acá No sé, cosa que se entrega alguien ¡Oh, no! Lo sabía El ruidito La música así toda Tecno No sé Es muy bonito este juego Ay, me falta un francotirador Claro Espero que sea este Sería el que se murió en la anterior Pero También les podría cambiar el nombre Alguna vez Nunca lo hice eso De editarlos Para que, no sé Tengan nombres de amigos O alguna boludez Guardia Enemigo a la vista O sea que hay cuatro Uno está allá atrás El otro está adentro Y estos dos ¿Qué hacen? Atrás Una granada ahí Venía Pero perfecto Mirá, mirá Ni siquiera una granada Esto Ah, no puedo usar el misil Una granada ahí Venía Pero perfecto ¿Dónde estás? No llego Bueno, me voy a comer Un tiro de guardia Me alegro Pew Y me pega Y me saca la cobertura Bueno Cállate Ahí ¿No? Como no Ahí Dale amigo Va una granada Tiene un pitido Esquívenla No sé Un poco Un poco Un rey disparado O Acercar a la recluta Ver qué pasa Y después Cualquier cosa Casi Bueno Este no puede hacer nada Y creo que eso es lo peor No sé No quiero gastar El correr y dispara Todavía O sí Que no Digo Que no lo voy a gastar Mentira Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Muy fuerte Las ganas de disparar Que tenía Está sonando Eso no es el juego Voy a cerrar Voy a cerrar todo A ver Espera ¿Qué suena? No Esto no lo voy a cerrar Porque no puedo Ya está Creo que ya está Vamos alguien Vos podés No te salió Y además Va a explotar el auto Si salgo No tengo cobertura Ah Es el Es el lugar Tiene música El local Dios Qué estupidez Nunca lo había visto Eso Nunca me había pasado Qué loco Llego de acá 50 Está bien Sí Uy Sí Muy bien 50 Está más Qué bien Perfecto Y este La verdad 66 No Mejor Overwatch Ya está Ya está Ya está Ay Cuidado Que dispara Que duele No En serio Cuidado Qué onda Me hizo Mierda Igual ya está Tipo El auto El auto Va a explotar Me parece No Porque cuando explotan Tienen fuego En el capó No estoy seguro Honestamente Lo hago fácil Mira Que explota Que explota Que no explota Va a explotar Igual Es que no vale la pena A ver Ya está Listo Menos quilombo Todavía sigue Ojo Todavía hay más gente En algún lado Yo iría que acá Pero No puedo estar seguro Adentro No es Vamos a dejarlo así Ambiguo Por que no sea acá No Esto es el final Del nivel Me parece No sé Para qué le pongo Guardia Al Al de la escopeta Pero bueno Por favor Que no sea acá Que el último Que quiere Heavy Me parece Que sí Ah Upsi Además Llamar al turno Enemigo Actividad alienígena Es Muchísimo No sé Me parece muy bien Hay mi cobertura Vehículo en llamas ¿Cuál? Alguien es en movimiento Nos flanquean Este Eso va a explotar Uf Esto no es una ventana ¿En serio? Qué porquería ¿Cómo no va a ser una ventana Esto? Claramente una ventana Bueno, no sé Vamos a Embeki Con todo Y bueno No se pudo El disparo no ha dado Bueno, más que eso No hay Ya sé Así que Y vos La verdad Ya no Weaver Qué coincidencia Que se llame Weaver En un juego De De alienígenas Jaja Jaja Alien Dejá de buffearlo No tenés nada mejor Que hacer Qué vida Esa cosa Va a explotar Bueno, a ver Cómo Cómo los tengo a tiro Entonces Este debería moverse Los dos deberían moverse Tampoco es tan difícil Jaja 69 Nice Casi A ver si con la pistola llego Con esto no, seguro 34 La pistola 50 Me hubiera gustado La verdad Hola, qué tal El otro, qué 33 Podría haber hecho eso Desde el principio Eso es lo peor Bueno, ahora Esto no sé qué rango Tiene la explosión Creo que es solo Lo adyacente Pero igual Tengo miedo Tengo miedo De todo Pero si vas a ir Por arriba Me había olvidado Que había un piso De arriba Se podría haber quedado Ahí Pum Sí, es lo adyacente No tiene más rango Una explosión Aquí llegan disparos Aquí llegan disparos Te convenía, basura Está la música sonando ¿A dónde vas? A ver Rápido a por la presa Get flanqueado Ay, con la pistola Soy un forro Soy un forro Qué mal Me di cuenta Tardísimo No llega la granada No Muy bien Muy bien Misión cumplida Listo Apenas con un herido Que se tienen que curar Pero me da igual Ja, me da igual Comandante a la zona Gracias Siento, pánico, pánico Seguiremos en contacto Comandante Bueno India, por ejemplo Oh, no Tiene problemas Así que Hace un satélite Lo mandan a India No hay satélites Ah, bueno Un segundo Que lo hago No dijimos que había uno O se está haciendo No hay capacidad de transmisión Ah Upsi Detalle ¿Pero y este? Ah, ya hay uno Ok Se está haciendo 17 días Entendido Entonces Hangar No, hangar no Cuartel Perdón Soldados Ah, tengo un montón Podría Uno más Pero Sí Aún me cuesta comprender Qué es lo que los alienígenas Esperan conseguir Uh-oh Nos están estudiando Estoy cliqueando En control de misión Por favor Que no me interesa Lo que diga la señora Excavación completa Con medio detectado Contacto ovni Interceptor De lo que quieras Se buggea el HUD a veces No sé ni No sé si tapo algo No me di cuenta Tenemos visual del blanco Algo voy a tapar siempre Pero Buenísima Vamos, vamos Aquí Voodoo 37 Tenemos una baja confirmada En Vogue 001 Repito El ovni ha caído Me recibe Cambio Recibido Voodoo 37 Buen trabajo Corto Muy bien Equipo Reasignen el satélite De reconocimiento Bravo Y denme una vista Del lugar Lo estamos alcanzando Señor Ese es Coso Es Barney Calhoun De Half-Life Es la voz en español De Barney Guau Alta visual Sí Siguiente Una pieza Señor Recomiendo enviar Un equipo de intervención Al lugar del accidente Jaja Se les cayó ¿Y el que tenía de Coso? Ah, está herido todavía el apoyo Bueno Era cuestión de usar un cualquiera Prepárense para el aterrizaje Las autoridades de Brasil Nos han pedido ayuda ¿Brasil? No Stop xenofobia Cuando escuchas acá Habla Estamos justo al norte Del lugar del accidente Strike 1 Está en posición para actuar Alto y claro Big Sky Vigilaremos esos datos Desde aquí Strike 1 Está autorizado Para asaltar La nave alienígena La nave está para este lado ¿No? No tengo idea Honestamente ¿Este cuál es? La escopeta Me pica el pie Qué horrible Mi vida ¡No! No, que hacen cosas Cuando los ves Hizo un problema Que hagan cosas Si mal francotirador No puede disparar su arma En el mismo turno Que se mueve Por eso la mandé a correr Ahí es carajos Todo el audio Wow, esto es normal Ese tipo Alto y claro Big Sky Habla muy fuerte Central Ahí Le van a cagar A tiros A este pobre Pero bueno Creo que Es de Israel Así que Ok Se están dando Buffos Uy, acá sale un enemigo nuevo Me acabo de acordar No son tan divertidos De pelear Esos Pero bueno Existen Están ahí 47 Y este 27 ¿Qué onda? ¿Por la cobertura? Y de paso lo mato Y de paso mato al otro Soy buenísimo Ya está ¿Para qué quería A cuatro personas? Tengo un Tengo un heavy Dios Zarel ¿Qué pasa? ¿Te asusté? O soy un dios Eso es lo que estaba diciendo Muchas gracias Son todos soldados Son todos una mierda Ah, cierto Muy bien Muy bien Me venciste En mi propio juego De azurdito Dios mío Es para cancelarme Seré el dios Seré el dios Pero ante los ojos ¿De quién? Vamos más allá La puta madre El misclick Contacto Ah, bueno Encima del misclick La puta madre Bueno A veces hay que Tragarse las decisiones Porque Y porque sí Por pelotudo Por ejemplo Bueno, ahora que sé Dónde están Menos mal que no tienen Granadas todavía Ay Oh, no Bueno, menos mal ¿Cómo vas a disparar Desde ahí? No sé Qué mala idea Oh, no Ah Qué bien Vamos a ver ¿Puedo hacer algo Desde acá? 55 Qué porquería Honestamente Se fío que se cubra Entonces ¿Cómo así? Perfecto No puedo creer Que los streamers No son seres humanos Y son dioses Wow Bienvenido al conocimiento Este cuál es ¿El de apoyo? No se recluta El de apoyo Está en En el médico Pobre Dale amigo Por favor 48 es bastante bajo Igual No sé por qué Esperaba algo Pero bueno Ya está 47 no, eh 48 sí Pero 47 no es tan bajo ¿Quién falta? Ah, cierto No creo que llegue Con la pistola Me cubra Están retrocediendo No sé por qué Me estaba marcando Ese lado No, me equivoqué Era con la Bueno, da igual Ya está Gané Muerto y fuera Muerto y fuera Humor militar Pero la puta madre Se me durmió el dedo En el botón derecho Ay, menos mal Que no hay nada Pero es eso Se me murió el dedo En el botón derecho Como así Tengo miedo Por eso Mi cosa favorita Del Del Into the Bridge Es que tenés Un botón de rehacer El turno O de deshacer Los movimientos Si lo fuesen Ese ser sería Casi energía pura Dios mío Energía pura Para resistir Un impacto como ese Y a tal velocidad Los materiales Empleados en el casco De esa nave Deben de ser De al menos Un orden de magnitud Superior a cualquier Elemento conocido Esa parece ser La principal fuente De energía De la nave alienígena Apenas puedo imaginar La cantidad de energía Que generará Para propulsarla Yo tendría mucho cuidado Con los disparos Ahí abajo Ese equipo Podría ser muy inestable Me suena como si Fuera importantísima En otro juego No sé ¿Llego? No Una warwatch Entonces ¿Llego? 37 Horrible A ver acá 38 No, 37 también Bueno, otro warwatch 1 Podría intentar pegarle Un escopetazo Pero De ahí a que funcione Está en cobertura No sé Tiene Tiene un montón De fuego Supresor Sí Cualquier cosa Vaya Vaya pero a dónde Jajaja Boom Ese ser es energía pura Otra a que nos apuntamos Perfecta Excelente Increíble Que ahí abajo Se están encargando Muy bien del asunto Y sin apenas Un rasguño 5 de defensa Por cada enemigo A la vista 10 de crítico Este cuál es Ah, el asalto Ok 10 de crítico Por cada enemigo A la vista Yo qué sé Antiría de defensa Crítico Sobra No sé Si precios Hay una mejora Más defensiva Y otra más ofensiva Puntería holográfica Disparar o contener Enemigos Concede 10 de puntería En los ataques De los aliados Ah, mirá Jambra de balas Si tu primera acción Es disparar a tu arma Principal Puedes realizar otra Sí Hablo gráfica Se la pongo a otro Y listo Y llevo dos heavies A todos lados Por ejemplo Cuando Cuando tenga Más espacio Más espacio En realidad Pero sí Cenobiología Ahora Me está diciendo Que hemos de arriesgar Las vidas De nuestras tropas Solo por traernos A una de esas cosas Viva Sí Sin un espécimen Vivo Me temo Que hemos llegado A la cúspide De lo que mi equipo Es capaz de lograr ¿Y cómo sugiere ¿Y cómo sugiere que lo hagamos Doctora? La autopsia Que acabo de practicar Confirma que la fisiología De los alienígenas Es bastante similar A la nuestra Una corriente eléctrica Muy concentrada Y suministrada A corta distancia Provocaría incapacitación Neuromuscular Interrumpiendo ¿A corta distancia? Están tratando de probar Los tasers acá En capital ¿En serio cree que vale la pena Correr el riesgo? Lo creo No conocemos a nuestro enemigo ¿Cómo podemos esperar Detener algo Que no comprendemos? Si conseguimos capturar Viva a una de estas criaturas A lo mejor Podríamos Comunicarnos con ella E interrogarla Averiguar ¿Qué es lo que quieren? ¿Desde dónde actúan? Sí En mi opinión Esa posibilidad Compensa Todos los riesgos Puedo construir Una instalación Lo bastante segura Como para contener A nuestro prisionero Pero no sé Cómo podríamos Comunicarnos con él No se preocupe Yo me encargo De acuerdo Hablaré con el comandante ¿Seno biología? Otra cosa A ver Hemos conseguido Máperto de genoma En el ejemplar del ingenio No voy a leer todo esto Buena manera De relacionar cosas En tu cerebro Shh Lanzar arcos Sí, es prioridad Pero autopsia de sectoide Es instantáneo Hemos hecho una serie De descubrimientos interesantes A partir de los resultados De la autopsia Del especimen alienígena Recuperado El equipo de investigación Se refiere ahora A esta variedad particular Con el nombre de sectoide Por la estructura inusual De sus órganos internos Que creemos Son producto De la manipulación genética Como ya hemos visto En el campo Esta especie parece También dotada De algún tipo De habilidad telepática Esta tecnología Tiene diversas aplicaciones potenciales Seguro que el equipo científico Está impaciente por comenzar Le avisaré En cuanto tenga Algo interesante ¿Te parece que Tenías que conectar Salas o algo? No me acuerdo Si conectaban estas No tengo idea Bueno Condición alienígena Acá Y listo Los equipos de trabajo Se están preparando Para empezar la construcción Avisaré cuando la nueva instalación Este operativa ¿Qué más? En cuartel ¿Todavía no están las mejoras? ¿Cómo se hacían las mejoras esas? Sigo sin creer Que la doctora Valen Espere que nuestras tropas Traigan una de esas cosas De una sola Marcado gris Y menos viva Varios miembros del consejo Han expresado su interés En adquirir Algunos de los artefactos Que Si Podemos estar una semana Sin quilombo Excavación completa ¿Para qué, no? Ah, no Ya está, sí Podemos estar una semana Sin quilombo Instalación de contención Alienígena operativa Eh ¿Puedo hacer algo más? No, me faltan ingenieros Cierto Cinco tengo De diez Podemos estar cinco No, ¿para qué? Comandante Estamos siguiendo En el hologlobo Varias abducciones Que nos han comunicado He fijado las coordenadas No hay ingenieros En ninguno de los tres No hay ingenieros Basta Y China está en bastante pánico Habría que Ese ¿Por qué hay un recluta? Basta No tenemos cuatro Cuatro especiales De verdad Ahí está Dos soldados Dos cosos ¿Ves? Asalto a pollo Eh, sí Asalto a pollo Blanco tirado Listo No puedo meter reclutas En una misión Que dice difícil Me matan Igual si tengo que entrenarlos Pero después Nave de descenso en destino Nos dirigimos a China En la próxima operación Callate central Por favor Aquí Big Sky Al cuartel general El equipo de intervención Ha llegado a la zona Solicitamos permiso Para despegar De acuerdo Big Sky Ah Strike 1 Tiene permiso Para atacar Hola ¿Qué tal? A ver ¿Cuándo salen nuevos, no? Porque hay un montón De aliens distintos ¿Hay una cantidad de enemigos? Podría tener una granada Y listo, ¿no? Ya está Dos menos Sí, básicamente Pasa que te quedas Sin los recursos Que dan Como los fragmentos De arma y eso Ese es la El intercambio Por usar granadas Acá atrás No Ok, entonces Allá atrás Está seguro Adentro Estarán entonces Más adentro O es O de este lado Que me preocupa más Incluso Ah, la mierda Encima mandé La francotiradora Soy inteligente Ahí está Listo Ningún problema Hay una tensión En el juego Cada vez que No sabes dónde están Eso me encanta Por aquí Tengo algo Ahí están Después bueno Es un poco de suerte Y un poco de táctica Obvio Pero Está siempre eso De ¿Dónde estarán? ¿Qué estoy haciendo? Silencio Que sí que ya sé ¿No habéis oído nada? Ahora sé No me gustaría Entrar corriendo Acá y que haya dos más O algo Sobre todo Sin saber lo que es Cobertura y lo que no Esto es cobertura ¡Pum! Felicidades No hay nadie ¿Y de este lado? Bueno Supongo que en parte Ese es el El chiste ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Ojo que la francotiradora Se acaba de conseguir Un lugar favorito ¿Cómo subís? A ver Ah mirá Hay una escalera adentro Qué loco Igual Los francotiradores Son una mierda Hasta que suben Un par de niveles O sea Pero es horrible Usar francotiradores Prefiero un recluta Pero bueno Hay que subirla de nivel Que si no Contacto visual No bajes Que te iba a disparar ¿Qué hacen? Eh mirá 35% ¿A vos te parece? Bueno Lo puedo intentar Que se yo Lo que esperaba Pero es eso Todo el tiempo ¿A cuál tenía que matar Para que se muera el otro? ¿A este? Sí Al que envía Menos mal Podría haber matado A los dos con una granada Pero bueno Así la vida Sin granadas Por favor Gracias Quedan dos El cabo Ramírez Ha subido Me alegro Todo el día subiendo Nivel Esta gente El francotirador No, eh Nunca ¿Para qué? A este le van a pegar Un tiro Ah mirá No No era él 55-35 A ver Por favor Podría explotar Toda la mierda También Que nunca está de más Es más Le bajo el piso Me parece A ver Soy buenísimo ¿Quién falta? Faltan todavía Aquí tiene que poner El cuerpo Y abrir las puertas Vijo que si no No, ahí no es Pero parece Parece que faltará Alguno acá En esta En este callejón De mierda No Bueno Tengo Tengo todo A la vista No sé No se me ocurre Realmente Que me falta ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver El pesado Primero Dios santo El cuerpo Se está moviendo El que está Todo verde No te quemás Ahí, ¿no? Ah, no Está arriba El fuego ¿Dónde están? No sé dónde están Acá atrás No Arriba No No puede ser O sí Hasta acá No es correr Así que a ver ¡Ajá! Objetivo en la mira Problemas Bueno, encima No me quería quedar arriba Porque pensé Que estaban adentro O cualquier cosa Ok, acá están ¿Cómo subo yo ahí? No, cualquier cosa Guardia Para todos O casi todos Me van a matar A alguien Pero seguro Hay como Hay dos acá Que están susceptibles A morirse Pero muy fuerte O encima Ahí Ahí le da el pánico Bueno, gracias Falta que él Me quedé sin escopeta Déjame jugar Por favor Hola, ¿qué tal, socio? ¿Por qué rompiste la ventana? Al pedo La próxima vez le doy La próxima vez te morís Ese es el problema No llego ahí No llego arriba De ninguna manera Y no veo adentro Del edificio La puta madre Ah, en serio Me quedé sin escopeta Qué mal Vamos a seguir sprintando Basura Ahora tengo un tiro perfecto Desde acá 55 Bastante poco perfecto Es eso Pero bueno A ver qué pasa Lo de siempre Mierda He fallado al blanco Francotirador Siendo francotirador Dios, es que no veo nada Con esto ¿Esto lo flanquea? No, pero tengo a tiro Buenísimo Abrí la puerta Que estabas usando de cobertura Inteligente Me voy a quedar sin soldados Y va a ser su culpa Dale, dale, dale Bueno, le saqué la cobertura Se va a tener que mover Si o si O no Bueno, lo mató en pánico Pero perdí dos Si al menos pudiésemos Haber hecho algo más Cállate Disparo rápido O vista de pelotón Vista de pelotón ¿Y esto qué? Triturador Cohete que provoca Todos los enemigos Asaltados 33 de daño Este es menos potente Que el cohete estándar ¿Qué? Ah, por todas las causas Disparo un tiro especial Que concede un disparo De reacción Contra un único objetivo No, este No, este Sargento Longchen Recuerde Estaremos observando Bueno, eh No me mires tanto La duda de este juego parece un chiste Sobre todo en español Pero sí Bien Esperaba que esta fuese Una tarea de investigación Prioritaria, comandante Empezar Comandante Nuestros satélites Están a punto y listos Para el lanzamiento Estamos preparados Para el despliegue Cuando lo ordene Que no sé cuánto Cuánto falta Informe de consejo 11 días Eh Situación Sar satélite Estados Unidos México Rusia India A ver ¿Quién? Ah ¿Quién no se me tiene que ir De este desastre? Dios mío Norteamérica Un científico al mes Realmente preferiría ingenieros Pero Europa lo mismo Instalaciones de transmisión De satélite A la capacidad máxima Le recibo Vigilaremos ese contacto Pero no creo que tenga que ver Con la actividad ovni Necesito transmisor Necesito ingenieros ¿Por qué mierda No elegí los ingenieros? Comandante Estamos recibiendo Una transmisión Del consejo En pantalla Excelente Estamos ansiosos Por ver sus progresos Habilidades Tenía yo Un enjambre de balas Me parece Me gano un soldado Con esto Bueno esta es la última misión Que hago Porque estoy cansado Ya está Me parece que Prepárense Para el aterrizaje Nos dirigimos a China En la próxima operación Que sí Que sí Esto es un DLC O algo así Debéis de ser Mis contactos Nadie con miedo A las represalias Haría una entrada así No dista tanto De asesinar a un hombre No tardarán en Dejaba el arma Por la duda Para que se Para que pase con suicidio Si me lleváis con vosotros Será toda vuestra Se podría haber quedado el arma Podrías haber ayudado Infeliz Pero bueno Es nuestro hombre Y parece que lleva El material consigo Tenemos que asegurarnos De que llegue al punto De extracción Sano y salvo Sus antiguos jefes Por no mencionar A los invasores Le estarán buscando Nuevo objetivo recibido Cuando sonó ese audio Yo pensé La primera vez Ay sí Debe ser Debo tener que Pelear contra humanos Pero resulta que no No tenés que Pelear contra humanos Hay más aliens Y listo Tengo miedito Elsa Garza Elsa Garza Qué buen nombre No sé de dónde Sacó esto mi jefe Pero escuchó Muchas ofertas De compradores potenciales Sin importarle Sus intenciones Este acá Y vos mirando Strike 1 Se acerca una oleada De enemigos A su ubicación Cuidado Ah Spawneaban No era tipo Ok Sí Ese alienígena Tiene un aspecto Extraordinariamente humano Podrían estar Utilizándolo Como algún tipo De unidad De infiltración Recomiendo Capturarlo Para un análisis Más detallado Infiltración Tiene poco La verdad Tienen ojos De sorpiente 54 49 Todo es flanqueos El trabajo En sí Parecía fácil No había más Que llevar El equipo Al lugar Designado ¿Por qué habla así? Dios Todo es flanqueo ¿Por qué? Uy Cierto Estos tiran Una nube De veneno ¡Oh no! Bueno Que me quede Sin soldado Recluta Nicolo No por favor Que necesito personas ¿Qué hace? ¡No! Tontos ¿Para qué me molesto? Tiro desviado Buenísima Tenía dos acciones Este, ¿no? ¡Mátalo! Gracias Un problema Menos Los otros cuatro Bueno No sé Yo soy inteligente Buenísimo Bueno El vivo tequina Aparte Ups Ese era el VIP Mierda Han perdido al VIP Salgan de ahí Strike 1 Misión concluida Así no se puede Tenemos un nuevo objetivo Cargar Este Bueno no La voy a hacer después La misión Me da igual No, esto es Esto es toda la muerte De la gente ¿No? ¿Me ayuda? ¡Ya por favor! Basta No hay más directo Uy, mirá Un loot Qué bien Pero no quiero jugar más Un loot sin nada ¿Qué? Gracias Tocam Otra vez Bueno, muchas gracias Tocam Y... Y a Caja por venir también Y se terminó el directo Porque no quiero jugar más Y estoy cansado Y creo que tengo que hacer cosas Así que... Chau